Resumen Reflejos, edición de la tarde, un compacto con los temas informativos del día, Reflejos Radio 97.9 Nuestra experiencia, tu mejor garantía, Casa Mochi, pensando siempre en el hombre de campo, ofreciéndole caños de todo tipo, bebederos de chapa, molinos, repuestos, bombas sumergibles, centrífugas a combustible, membrana en pasta, equipos electrógenos, motores eléctricos, accesorios para agua, aquasystem, y gas termofusión, y toda la línea PEISA de radiadores y calderas. Casa Mochi, en San Martín 215, creada para atender todas sus demandas. Teléfono 473112, email casamochi.com.ar Y este martes es día verde, por lo cual habrá recolección diferenciada en cuanto a los residuos. Hoy solamente se recolectan los residuos reciclables, que comprenden cartón y papel, latas y aerosoles, vidrio, plástico y tetrabrick. Los mismos deben estar en una bolsa verde, bolsa transparente o caja de cartón. No se recolectarán residuos húmedos, ni se levantarán bolsas negras ni de otros colores. La Cámara de Comercio recordó que el jueves 24 de marzo es feriado inamovible, por tal motivo el día 25 es laborable. Cabe recordar que este feriado no pasa al día siguiente, como a veces suele ocurrir con algunos otros feriados. No hay feriado puente, en consecuencia, 24 de marzo es feriado inamovible, el viernes es laborable. Mañana la Asociación Amazando Sueños va a brindar un justo reconocimiento a todas las mujeres que trabajaron para convertir sueños en realidad. Será desde las 19, en el local ubicado en Avenida Cacay 618. El homenaje se concentrará en un nombre sumamente simbólico. La sala de elaboración de la entidad pasará a llamarse Mabel Ledesma. Además se reconocerá a los concurrentes que transitaron los 7 años de trayectoria de la entidad. Jornada de castración gratuita de perros y gatos en Saavedra. Para reservar turnos deberán comunicarse al teléfono 46 52 50. También se recuerda que la época de poda para el arbolado urbano comienza en mayo. Únicamente con permiso municipal, evite multas, es el consejo de la Secretaría de Medio Ambiente. Deportes. Si el tiempo lo permite, este jueves se pondrán al día todos los equipos de primera que adeudan partidos del fútbol liguista. Partidos de la segunda fecha y de la cuarta. De esta última está pendiente el clásico de Torquins en cancha automoto. Por lo cual el jueves 13.30 reserva 15 y 30 primera división van a ponerse al día tanto en reserva como en primera. En tanto que el resto de los compromisos son únicamente de primera división. El jueves a las 15 se va a jugar el tiempo restante entre tiro federal de Coronel Suárez y Unión Pigüé. Que está ganando el equipo tirense por 1 a 0. Partido completo para Peñarol San Martín de Santa Trinidad. Juegan desde las 15 y 30 en el 19 de marzo. Mientras que Deportivo Argentino Boca juegan desde las 16 en cancha de Sarmiento según lo que se anunció ayer. Puede haber alguna modificación teniendo en cuenta que Argentino tenía previsto un encuentro de escuelitas de fútbol. El cual ha sido suspendido como consecuencia del pronóstico del tiempo. Claro, no es demasiado adelantador, bueno, se verá con el correr de las horas si están las condiciones dadas para llevar a cabo esto que tiene que ver con los compromisos que permitirían, bueno, eliminar los asteriscos, ¿no? De lo que tiene que ver con el fútbol liguista que por distintos motivos se han visto varios partidos suspendidos o postergados. Arranca hoy la fecha 7 de la Copa y la Liga Profesional de Fútbol. 19 y 15 Atlético Tucumán con Central Córdoba de Santiago del Estero. 21 y 30 talleres con Godoy Cruz. Cabe recordar también, esta semana juega la selección el viernes. Como local frente a Venezuela, el próximo viernes y despedirse del público argentino, el viernes 1 de abril, esperando el cumpleaños, 120 aniversario de Goyena. Habrá una serie de números artísticos, Pasión Gitana, Chezauca, Blanca y Hugo Jiménez, Huella 3 y los hermanos Juan Cruz y Tomás Power del trío Los Sordos. El sábado 2 de abril, día del 120 aniversario de Goyena, a las 8 será el acto protocolar, a las 9 está prevista una competencia o una actividad vinculada con el cicloturismo, a las 10 feria de artesanos, manualistas y emprendedores y a las 18 se realizará el desfile institucional. A las 21, Peña Folclórica Goyena en la Sociedad Española con el grupo Cantores y un gran baile popular junto a Herederos del Río. Obtenga la mejor inspiración antes de embarcarse en su próximo proyecto, Casa Mochi, las grandes marcas en un solo lugar, todas las líneas de sanitarios Ferrum, Innovación, Líneas Curvas, Redondeadas, Sobrias o Elegantes, junto a la avanzada tecnología en grifería FB. Casa Mochi, respaldando tus proyectos, San Martín 215, teléfono 473112, email casamochi arroba s8.coopnet.com.ar Reflejos Radio 97.9 presentó Resumen Reflejos, edición de la tarde.